¿Qué es el Gaitero? Celebrando un día más del Día del Gaitero, conmemorando un día más, una fecha de nacimiento, la de Ricardo José C.P. de Olivares, y estar aquí con nuestra gente que va a recibir su presente, un reconocimiento que se da todos los años a los gaiteros, que han enaltecido, si se quiere, a nuestra gaita. Para mí es una gran satisfacción poder compartir con todos mis hermanos gaiteros en un día tan importante para nosotros como en el Día del Gaitero, sobre todo por los años que tenemos trabajando por la cultura musical del Zulia, como lo es la gaita, que ya es nacional ya, y es un momento de encuentro, y aprovecho para agradecer a las autoridades por el reconocimiento a nuestro trabajo, tanto intérpretes como compositores, como las diferentes divisas gaiteras. Un honor, de verdad que sí, representar a la mujer en la gaita, nuestro folclor, nuestro máximo, la reina del folclor zuliano. Es un orgullo, un honor representarlo, interpretar los diferentes géneros, y en este caso la gaita. El día de hoy, 8 de noviembre, Día del Gaitero, estamos acá en el Teatro Varal para recibir el premio monumental a un reconocimiento de nuestra labor como cantante, como intérprete, como promotora cultural.